Escucha, esto es Hernán y la Champions League Sé que cuando tú estás con él, te acuerdas del momento aquel En que yo te convertí en mujer También sé que con él tú no te sientes bien Porque él solo vive para él Y que en su vida eres solo un objeto de placer Dime que no, dime que no lo amas Es una sombra en tu cama y vive fría tu piel Dime que no, dime que no lo amas Él no satisface tus ganas, mi amor Yo sé que aún me extraña No te salgas de mis brazos que la luna nos alumbra hoy más besa Quiero hacerte esta noche un concierto de besos que derroches Quiero mirarte a los ojos, decirte te amo Quiero yo estar contigo por toda la vida Dime que no, dime que no lo amas Es una sombra en tu cama y vive fría tu piel Dime que no, dime que no lo amas Él no satisface tus ganas, mi amor Yo sé que aún me extraña Ahora ignúrate, bésame, olvida que él existe Haz que tu cuerpo y el mío te comuniquen Olvídate de todo, olvídese bobo Tú quítate todo, hazlo a mi modo Que me estoy volviendo loco Hoy te haré olvidar, te haré volar, te haré arrancar Hasta su nombre tú vas a ignorar Mi objetivo esta noche es hacerte feliz, feliz, feliz Ay, dime que no, dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama y vive fría tu piel Dime que no, dime que no lo amas Que no satisface tus ganas, mi amor Yo sé que aún me extrañas Yo sé que aún me extrañas Y esto fue Hernán y la Champions League Ha, 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 ha